Como esos que suenan bonito en el peñoncito para toda la banda República Sondera TV Vámonos al peñoncito del barrio Vámonos al peñoncito Ese tema para que no bailen los pereas Lucky Star Ese tema para que no bailen los pereas Cumbia Lucky Sturinuna Lucky Sturinuna Echen el sabor Campañezos, campañezas De la noventa frente Inolvidables de balcones del sur Abrimos la rueda La tambarilla con la voz de ardilla Tres puntos de lo más linda En tu cabina el Barquitos Y su amor Carmen Hoy en especial para Pifas y el Paco Ese chicharrina el pequeño Jonathan Rampas en seco Inichivo China 82 Pucca Barbas Arnita Junior Capo Chuco Marisol Minichueco Palma Rugas El Cipipollo Palonzas de Tlatelpa El Bolero Cumbia Baño con la voz de huevos para la banda Toda la banda de zapata Cercarpeche Con los abrazos diez La coñonera El vapor Piri Con jefe Dale con la voz del sellayipa el rubio Si señor El señor Damián El Cipiporro Va por la vaina Para los lindos del sabor Chobaco Cernicés De los callejeros Milton y Tuque De Minerales Largan y sanción Los sabrosos salseros De la lupita salsera Esta noche con el chucho pirata El cerrucho manía La cerrucho manía De con el sol Brintas Camilo Danicia Bombón Tanzario Willy Palgo Goshi Son pequeños alas Sonido y seria Échale sabor Producciones del sabor La combinación del sabor La zona azul Danchón Boys Danchón Boys Danchón Boys la voz De la cumbia del pechoncito Del barrio Si señor Cumbia Así se abren las ruedas Sabroso Que paño Cocú No nos vayas a tirar Cocú El sabor El sabor Echale sabor Lo sabor Echale sabor Para que lo conozcas Toda la maldita raza 13 Barrachita Tantorreno El Cebuchis Todos los primos locos Vengan para los primos locos Esta noche nos vea Sabor Échale el sabor Venga una cumbia del piñoncito Para el canucha Y todo ese pinche bandota Venga una cumbia del piñoncito del barrio Tantito en cipis Ya vine en Jaimito Venga el sabor Sabor Ya le dice Ya la raza Teresa presente Venga un saludo Se va Se va la cumbia 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 Venga un saludo La cumbia Se va Se va Se va Se espera Se espera Se espera El gato El gato Y en la cana El gato Y en la cana Para el gato Y en la cana El gato